Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Em declaro, i no me n'amago, màxim responsable d'haver pres la iniciativa política, d'haver ideat i d'haver impulsat el procés participatiu del 9 de novembre de l'any passat. Soc responsable d'haver escoltat centenars de milers de persones que de manera pacífica, cívica i exemplar van omplir carrers, places i carreteres de Catalunya el juliol del 2010 i el setembre del 2012, del 2013, del 2014 i del 2015. Yo creo que lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Poder Judicial sobre las manifestaciones, las amenazas y las presencias intimidatorias delante de los tribunales de justicia es absolutamente inaceptable. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y con lo que ha dicho el Poder Judicial. España es una democracia y vivimos en un país, por fortuna, de democracia. Hoy lo que estamos es acompañando, autoinculpándonos miles de personas porque quien está declarando es el presidente más pero en nombre de muchas personas que el día 9 de novembre exigimos y practicamos nuestro derecho a democráticamente manifestarnos. Nos hemos reunido para defender algo muy simple pero también muy importante y muy poderoso para defender la democracia, para defender las urnas y para defender el derecho a voto de los ciudadanos. Una democracia se caracteriza, entre otras cosas, por el respeto de todos los ciudadanos al Poder Judicial y a su independencia y yo quiero recordárselo hoy a Artur Mas. También quiero recordarle que a lo largo de todo este tiempo ha ido perdiendo legitimidad política que no pierda legitimidad democrática colocándose por encima de las instituciones. Yo quiero un Partido Popular en el País Vasco Centrado quiero un Partido Popular que defienda las ideas que hemos tenido que nos han unido siempre en la defensa de la España constitucional en la defensa de un País Vasco con personalidad propia con su concierto económico con sus singularidades forales en cada uno de los territorios quiero también que sea un partido que apueste por el diálogo, el encuentro, el entendimiento, la convivencia. Yo creo que no dije nada nuevo y a los periodistas pongo por testigos a cuántos les he contado lo mismo o sea, por tanto en primer lugar decirles decirles que en el Partido Popular hay un presidente que es don Mariano Rajoy el mismo presidente del gobierno de España y que el Partido Popular está y tiene que estar orgulloso de haber tenido al presidente que está consiguiendo superar la peor crisis económica y social que ha tenido nuestro país. Saludos, muy buenos días bienvenidos a La Cafetera una mañana más hoy es viernes por fin día 16 de octubre del año 2005 cómo van pasando cómo se van consumiendo los días las semanas cómo se va agotando la vida Lo digo desde una perspectiva existencialista ningún reproche en eso consiste la cosa bueno, saludamos especialmente a quienes se incorporan en diferido en primer lugar a este programa buenos días buenas tardes o buenas noches si lo estás escuchando desde la cama con un auricular o desde la habitación de al lado mientras el crío tarda de dormir eso es la vida gracias especialmente a nuestros expatriados aquellos que residiendo en otros países se conectan a sus raíces a través de este hilo de Ariadna en que consiste La Cafetera y como no a todas aquellas personas les enviamos un saludo a quienes se están incorporando en directo a través de internet de las redes sociales cada vez más numerosos cada vez más hay más quórum cada vez somos más en esta en esta pequeña gran habitación en esta pequeña gran comunidad donde hemos colocado una mesa estamos dando la vuelta a las tazas sirviendo los cafés rodeados de portadas de periódicos y junto a quienes vamos a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país qué es lo que está ocurriendo alrededor en este mundo tan convulso cada vez más complejo y que necesita de tantos y tantos matices y hoy tenemos muchas de las muchas cosas de las que hablar la prensa viene además muy fragmentada aunque os podéis imaginar hay un gran tema central que es la comparecencia ayer de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y toda esa movilización en la calle que hubo alrededor esa imagen tan icónica ocupa hoy las portadas de todos los periódicos así que vamos a tener oportunidad de hablarlo pero también teníamos una asignatura pendiente quiero que escuchemos hoy con mucha atención que hablemos con mucho interés con Iñaki Oyarzabal sabéis que es el secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular es una persona muy prominente dentro del Partido Popular Vasco para explicar qué es lo que ha ocurrido en el PP Vasco porque además hay un asunto central que ha ocupado parte de la crisis aunque no haya sido más que tangencialmente pese a cómo lo han presentado los periódicos en Madrid pero que es la situación de Euskadi cómo va a resolver ese enorme reto que tiene por delante que es ayudar resolver facilitar la convivencia entre gente que ha estado viviendo conviviendo con la violencia durante tantos años así que vamos a hablar con él una persona que siempre habla con mucha transparencia y que no se preocupa especialmente por las por las presiones que llegan desde algunos medios de comunicación en Madrid así que hablaremos con Iñaki y Arzabal ahora en unos segundos mientras tanto escuchas la cafetera si lo estás haciendo no estás solo y vamos a hablar de ese asunto porque sabéis que finalmente se ha resuelto la crisis del PP Vasco colocando la figura de Alfonso Alonso al frente de esta organización allí dice el periódico La Razón en su portada que el presidente advierte al partido de que no quiere más desahogos probablemente se está refiriendo a las palabras el otro día todavía que resuenan en las bases del Partido Popular a las palabras de Montoro que fue muy crítico ya lo sabéis con algunos episodios del PP y se cierra por lo menos momentáneamente la crisis del PP Vasco con este movimiento situando a Alfonso Alonso también lo lleva el periódico El Mundo en su portada lleva con una noticia con una lectura ahora le vamos a preguntar a Iñaki Ollarzabal por esto porque la lectura es dice Alonso toma el poder en el PP Vasco sin contar con Cospedal acordó con Rajoy el relevo relámpago de Quiroga en contra del criterio de la secretaria general os voy a hacer una pequeña lectura un segundo porque sé que los que siguen la información política con mucha intensidad conocen esto pero la mayor parte de la gente no se está viviendo una importante batalla en el seno del gobierno y del PP hay quien dice que por la sucesión de Mariano Rajoy hoy por ejemplo en público.es en su portada dice malestar en el PP por la descarada campaña de Soraya para suceder a Rajoy y entonces aquí se habla de diferentes diferentes grupos que estarían intentando apartar a Mariano Rajoy para situarse al frente del gobierno del Partido Popular os lo intento explicar de la forma más didáctica posible en los últimos esto lleva mucho tiempo resonando esto en las paredes de la Moncloa siempre se decía que algunos de los enfrentamientos y algunas de las cosas que se estaban viviendo y que terminaban en las portadas de los periódicos tenían que ver con estos movimientos internos por una parte el grupo de Soraya Sade de Santa María por otra parte el grupo de María Dolores de Cospedal en fin hay como diferentes diferentes tendencias bueno hoy explica algo similar el periódico el mundo en su portada cuando da a entender que Alfonso Alonso sería un movimiento de Mariano Rajoy desde luego no sería un movimiento de María Dolores de Cospedal porque según el mundo Cospedal no contó con Cospedal dice acordó con Rajoy Alfonso Alonso el relevo relámpago de Quiroga en contra del criterio de la secretaria general no sé si es muy preciso pero bueno ahora se lo preguntamos a Iñaki Ollarzabal en todo caso ayer Alfonso Alonso hizo una declaración de principios que conviene escuchar con mucha atención porque dijo quiero un partido popular vasco centrado ¿qué significa un partido popular vasco centrado? ¿es que no lo estuvo alguna vez? Yo quiero un partido popular en el país vasco centrado quiero un partido popular que defienda las ideas que hemos tenido que nos han unido siempre en la defensa de la España constitucional en la defensa de un país vasco con personalidad propia con su concierto económico con sus singularidades forales en cada uno de los territorios quiero también que sea un partido que apueste por el diálogo el encuentro el entendimiento la convivencia Iñaki ¿cómo estás? Iñaki Ollar Zabal Secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular muy buenos días buenos días Bueno, tenía mucho interés en hablar con usted y especialmente porque desde Madrid se comprende muy mal qué es lo que ha sucedido realmente en el Partido Popular vasco ¿a qué podemos atribuir la marcha de Arantxa Quiroga? porque veo que las interpretaciones son múltiples que aquí se habla de desencuentro con las víctimas de ETA que se ha reutado el discurso del Partido Popular sobre el fin del terrorismo pero sospecho que Arantxa Quiroga también estaba algo aislada dentro del Partido Popular vasco Sí, bueno supongo que aquí se unen un cúmulo de cosas cuando ocurre un suceso de estas características cuando un presidente de una formación política pues decide abandonarlo de manera sorpresiva y de esta manera después de una crisis unos días desaparecida bueno yo creo que yo creo que se tiene que sumar una serie de factores y efectivamente ha habido un detonante y es esta moción pues que efectivamente pues no consultada poco trabajadora dentro y fuera de casa con la que Arantxa Quiroga pues quiso tomar una iniciativa seguramente con la mejor voluntad del mundo pero que ni fue estudiada ni 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 con con sus propios compañeros y resultó muy complicado de explicar en un momento en que yo creo que por falta de cocina pues determinados medios pues la malinterpretaron y seguramente también la Bildu y todo ese mundo pues aprovechó la ocasión para tratar de entre esa cartajada y dio que en esa moción la posibilidad de blanquear su pasado y que todo ese cúmulo de factores nos llevó a una situación muy complicada y en cosa de unas horas pues pues a Arantxa Quiroga al ver que no 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 se veía respaldada en esa iniciativa pues decidió retirarla y se desautorizaba pues todo eso ha desembocado en en la crisis que hemos vivido unos días un tanto surrealistas con desaparición incluida Dijiste que la moción de Quiroga nos representaba lo que defiende y quiere seguir defendiendo el Partido Popular en Euskadi Sí, porque yo creo que más allá de lo que pretendes hacer con una iniciativa política calado lo más importante es cómo se percibe cómo se interpreta y cómo cómo la ven tu propio espacio electoral los tuyos y sobre todo también cómo se va a interpretar desde fuera por los medios de comunicación y yo creo que en este momento el Partido Popular del País Vasco es cierto que tiene que abrir espacios al entendimiento al diálogo al acuerdo y seguramente tiene que explorar y tomar la iniciativa iniciativas seguramente tendrá que tomar valientes para avanzar en ese camino de búsqueda de la paz de la libertad y de la convivencia en el País Vasco pero luego tienen que ser pasos asentados en lo que han sido los principios que hemos defendido siempre y sobre todo en esta ocasión dejando muy claro que tenemos que mantener una serie de principios éticos ese suelo ético del que hemos hablado muchas veces y mantener una exigencia democrática para que aquellos que son a día de hoy incapaces de condenar el terrorismo de ETA puedan reconocer el daño que ha pasado puedan hacer una reflexión crítica sobre lo que fue su complicidad con todo ese mundo con el terrorismo de ETA sus silencios y sus complicidades en lo que ha sido toda una historia criminal para construir un relato veraz de todo lo que ha pasado aquí yo creo que no se puede asentar en una convivencia de verdad si no conseguimos que la historia se escriba con la verdad por delante y sobre todo con memoria que no pasemos página blanqueando el pasado de nadie sino que podamos construir el futuro asentado sobre esa memoria y esa memoria tiene que respetar desde luego desde nuestra posición siempre la memoria la dignidad de las víctimas del terrorismo otra de las de las cosas que hemos dicho siempre me parece difícil es conciliar ambas cosas pero hay algo que me llamo es compatible creo que es compatible conciliar ambas cosas y estoy cometido además fíjate los palos que hemos recibido muchas veces de medios de comunicación de Madrid y la incomprensión que durante estos años también durante la etapa de Basagüiti tuvimos en algunas de las iniciativas por parte de la OET y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y muchas veces cuando das un paso sin acompañamiento sin cocina sin saber los picar de una manera suficientemente creíble a todos los sectores das un paso y luego tienes que dar dos pasos para atrás y al final eso no te permite avanzar yo creo que es compatible explorar caminos pero hacerlo de una manera inteligente y sobre todo muy pensada y cuando son pasos de este calado político hay que hacerlo buscando el acompañamiento de los propios y la complicidad de los propios y seguramente también de los medios y de otros partidos políticos Ayer Alfonso Alonso dijo yo quiero un partido popular en el País Vasco centrado y me sorprendió porque los audios que hemos escuchado en las emisoras no se percibe pero en la imagen sí que se percibe claramente que Borja Semper giró la cara y le puso un cierto gesto de sorpresa ¿qué significa un partido popular en el País Vasco centrado? ¿no lo ha estado? Bueno yo creo que el partido popular del País Vasco yo creo que tiene que buscar el centro político tiene que volver a ser una referencia del centro derecha constitucional en el País Vasco una referencia para todos aquellos que efectivamente quieren defender una idea de España determinada la España constitucional la de las libertades y que quieren también tener una opción clara que se perciba de una manera nítida por parte de tantos vascos no solo en Álava también en Guiput y en Vizcaya que confiaron una vez en nosotros y que han ido perdiendo esa confianza y nos han visto en los últimos tiempos seguramente dibujados por errores nuestros y yo creo que Alfonso tiene la capacidad porque lo ha demostrado también en sus años de liderazgo en Álava que se puede construir una opción de centro derecha liberal abierta que incorpore a personas en Álava hemos hecho un trabajo enorme para incorporar a personas que han venido de la izquierda personas que estuvieron que militaron un día en el Partido Socialista incorporar a personas que vienen también del TNV moderado que han querido construir junto con nosotros una opción que va más allá de las ilas del PP de Álava que yo creo que ha conseguido confitar una mayoría social aquí en algunas ocasiones y en momentos muy complicados porque hemos sabido abrir el partido y trabajar de otra manera también en la calle yo creo que Alfonso eso lo ha sabido hacer yo he compartido con él muchas cosas en política comenzamos juntos hace 30 años ya casi y entramos motivados por la necesidad de defender nuestras ideas sin que nos impusiesen una especie de abertalismo obligatorio veíamos como amenazaban asesinaban a nuestro alrededor a padres y amigos nuestros bueno pues asistimos a a toda aquella presión terrorista comprendimos que teníamos que dar la cara pero lo hicimos siempre buscando esa centralidad yo inicié viendo la política en el CDS a otros lugares Alfonso también lo hizo en uno de esos partidos de la UCD luego acabamos todos en el Partido Popular pero siempre buscamos siempre quisimos hacer de este Partido Popular un partido mucho más centrista trabajar siempre bueno buscando las ideas del de frente sabiendo que no tenemos siempre la razón que muchas veces que la tienes que buscar en el de frente y sobre todo incorporando personas yo creo que esa es la tarea más importante que tenemos ahora y lo que puede hacer muy bien y para lo que sirve especialmente Alfonso que es fortalecer el proyecto el discurso porque yo creo que Alfonso es una persona que puede darle al discurso en el País Vasco solidez pero fortalecer el proyecto la estructura la manera de trabajar en Ibucia y en Vizcaya donde tenemos una posición más débil pero sobre todo sumar personas aquí hay que hay que recuperar personas que seguramente se quedaron por el camino pero hay que empezar a sumar personas personas que seguramente nunca han tenido nada que ver con la política pero tenemos que sumarlas y seguramente también que hayan personas de otras sensibilidades que tienen que ensanchar nuestro espacio aquí y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer ahora Hoy el Mundo en su portada no sé si has tenido oportunidad de verla todavía pero dice que Alonso ha tomado el poder del PP Vasco sin contar con Cospedal dice incluso en contra de su criterio Es una bobada yo creo que al final el Mundo lleva unos días buscando titulares para ver cómo pues no sé si nos busca las cosquillas nos trata de hacer daño eso es mentira lo conozco bien este asunto porque he estado siguiéndolo minuto a minuto y realmente Cospedal ha estado desde el primer momento respaldando a la presidencia Alfonso es más creo si no me equivoco que fue la primera persona que en el momento que se conoció la noticia de la salida de Arantxa Quiroga creo que fue la primera persona que le dijo Alfonso tienes que ser tú la persona que tome las riendas en este momento del partido tú eres la persona más indicada luego es verdad que Alfonso lo habló con otros compañeros y con el presidente del gobierno pero fue desde el primer minuto la secretaria general María López Cospedal la que dijo Alfonso tienes que ser tú tú eres la persona mejor la más indicada para este momento en el Euskadi Pues Iñaki Ollarzabal Iñaki es siempre muy interesante escucharte te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada muy buenos días y muy buena suerte Muchas gracias a vosotros buenos días y muchas gracias radiocable.com Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca radiocable.com Veo algunas críticas en el chat en Twitter a las palabras de Iñaki Ollarzabal y si os ha pasado desapercibido tengo la impresión algunas cosas que ha dicho verdaderamente impactantes para ser el discurso del Partido Popular es verdad que estamos en una nueva etapa ha venido a decir algo así y que el PP tendrá que abordar nuevos escenarios yo me estaba escuchando hay algunas hay algunas frases que ha dicho que van a caer van a inquietar porque pensaos que toda la gran polémica mediática porque en realidad mi impresión algún dato tengo pero mi impresión es que desde Madrid estamos explicando la salida de Arantxa Quiroga como consecuencia exclusivamente de su ponencia y como consecuencia de su enfrentamiento con la AVT y como consecuencia de que ha roto el discurso electoral del Partido Popular sobre la dureza de la lucha contra ETA a un mes de las elecciones generales y esto es la impresión que nos hemos llevado desde aquí desde Madrid pero en el PP de Euskadi tienen una imagen muy diferente Arantxa Quiroga llegó y se aisló de todo el mundo no solamente se aisló de todas las mayores presiones que venían desde la AVT hoy tenéis alguna columna en el periódico La Razón hoy o ayer muy críticas con Arantxa Quiroga muy críticas con Arantxa Quiroga así que no solamente se aisló de esa parte sino que se aisló también del propio Partido Popular en Euskadi Arantxa Quiroga tuvo enfrentamientos muy fuertes con Iñaki Ollarzabal así que esta lectura es bien interesante porque desde fuera lo hemos entendido como bueno es que desde Madrid en cuanto han oído lo de pero pensad una cosa la ponencia de lo que hablaba y es donde sitúa la polémica y por eso dicen que ha sintonizado con Bildu Arantxa Quiroga es porque en lugar de condenar decía rechazar es decir por un sutil matiz porque es un sutil matiz ahora vamos a hablar todos para adultos un sutil matiz entre rechazar y condenar uno puede rechazar y estar condenando y uno puede condenar y estar rechazando bueno pues por ese matiz se ha montado la que se ha montado con dimisión incluida así que aquí los matices son formidablemente importantes que quiero decir con esto que esas palabras hoy aquí de Iñaki Ollarzabal son enormemente importantes porque habla de la nueva línea que debe emprender el Partido Popular y que va a emprender pues lo que estamos hablando de una persona muy próxima a Alfonso Alonso que tiene una relación personal intensa con Alfonso Alonso que tiene una buena relación personal igual que Borja Semper y que abogan por ese nuevo espacio el propio Alfonso Alonso cuando dijo ayer hay que centrar al Partido Popular en Euskadi estaba enviando un mensaje muy directo muy concreto muy concreto así que por eso decía hay algunas palabras de las que estaba diciendo que hay que escucharlas con atención y por cierto una cosa que me llama la atención de escuchar a Iñaki Ollarzabal es que el discurso que tiene no entra en la retórica de vosotros los socialistas que habéis robado que es bastante habitual ayer escuché a Pablo Casado en Radio Nacional le hicieron una entrevista y en cada pregunta daba igual el tema elegido en cada pregunta que le formulaba el periodista en cada pregunta lanzaba un viaje al Partido Socialista pero cuando no era que habían hundido al país que habían arruinado las economías que su incapace gestión era manifiesta que en los casos de corrupción Pablo Casado que además insistió en hubo un momento dijo otros partidos que hablan de cumplir sus programas electorales nosotros sí cumplimos nuestro programa electoral por eso estamos elaborándolo con insistencia porque de la misma manera que lo hemos hecho que lo hemos cumplido palabra por palabra vino a decir algo así y yo lo escuchaba y decía yo no sé si él lo piensa o no lo piensa pero desde luego que no escucha la percepción social eso parece bastante evidente en fin bueno estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo no estás solo Francisco José Martínez nos dice dice desde la perspectiva del filólogo dice no tiene sentido que un ciudadano condene la violencia tanto en cuanto no pertenece a un tribunal dice es mucho más adecuado que un político o un ciudadano digan que rechaza la violencia dice en términos de filólogo está bien esa apreciación oh baby oh baby oh baby all the decisions decisions that I've made you feel I'm loving you yeah oh oh baby bueno Iñaki o Yarzabal en la cafetera es el hashtag que estamos utilizando y que habéis situado como trending topic inmediatamente en cuanto hemos empezado Iñaki o Yarzabal en la cafetera y a través de este hashtag podemos seguir la conversación y ordenarla para poder leerla incluso posteriormente para poder ver cuáles son los comentarios que surgieron durante el programa a lo largo del programa vamos a ver otras portadas porque como os decía antes la información central hoy está colocado el foco sobre lo que ocurrió ayer en Cataluña sabéis la comparecencia de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización del 9 de noviembre sabéis que Artur Mas después como con una rueda de prensa fue aclamado acompañado por cientos de personas que estuvieron coreándole que estuvieron apoyándole además de más de decenas de alcaldes creo que eran cerca de 300 alcaldes pero decenas de alcaldes que le estuvieron escoltando dice el periódico El Mundo y dice se enfrenta a la fiscalía y amaga con incumplir la sentencia Mas usa su declaración para redoblar el pulso al Estado dice el periódico El Mundo en su portada lo llevan todos hoy porque es también el tema que ha elegido el ABC como fotografía de portada un Artur Mas con la mano en el corazón mientras está siendo coreado y aplaudido por decenas de personas a su alrededor Artur Mas nervioso ante la justicia de la que se burla en la calle con las manos temblorosas durante su declaración judicial dice el ABC se reconoce instigador del 9N pero responsabiliza de su ejecución a los voluntarios para intentar sacudirse la acusación de desobediencia yo creo que este enfoque responde más a un anhelo que a un retrato de lo que ocurrió ayer dice también el periódico El País que también lo lleva en la portada es que además ayer estuvimos debatiendo de esto en Al Rojo Vivo ahora os hago un comentario porque el periódico El País Mas dispuesto a incumplir la ley si es inhabilitado por el 9 de noviembre dice el presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas apuntó ayer que puede desoír a la justicia en caso de que sea inhabilitado por el 9 de noviembre dependerá del momento político en el que estemos y de la situación jurídica del país dijo al ser preguntado sobre si acataría la resolución del Tribunal Superior de Justicia y también el periódico La Razón Mas desobedecerá al tribunal si es inhabilitado y La Vanguardia Mas se declara ante el juez responsable político del 9N bueno el caso es que le preguntaron todos los periodistas y él hizo una declaración tenía muy pensado muy cerrado que es lo que iba a decir y en esa declaración se declaró único responsable único culpable de lo ocurrido con esa convocatoria Em declaro y no me n'amago màxim responsable d'haver pres la iniciativa política d'haver ideat i d'haver impulsat el procés participatiu del 9 de novembre de l'any passat sóc responsable d'haver escoltat centenars porque cuando había varios tertulianos varios analistas y me llamó la atención la visión de Carmelo Encinas que somos amigos tenemos buena relación personal pero me llamó la atención porque estuvo especialmente duro contra Artur Mas contra todos aquellos que estaban apoyándonos en la calle pese a los recortes que no estaban viendo digo pero es que eso es irrelevante eso para lo que está ocurriendo en este momento no tiene observar a Artur Mas lo que tenemos delante ayer observamos una fotografía tuvimos una fotografía muy impactante de algo que está ocurriendo en en Cataluña en el que se le ha regalado a Artur Mas un auténtico paseo triunfal y de hecho una cosa que me pareció muy muy llamativo es que hasta hace 72 horas un poquito más hace tres días cuatro días la CUP tenía una posición muy firme sobre cómo salir de la tolladera todavía no hay un presidente nombrado todavía todavía no hay un no han decidido si dan su voto las bases de la CUP habían dicho que no le diera el voto a Artur Mas que no encabezase ese gobierno Artur Mas pero después de lo que vimos ayer con el clima que se generó ayer no lo va a apoyar la CUP porque no se lo han puesto muy difícil para cambiar de opinión y os digo la CUP se encuentra en una situación muy complicada porque tiene que decidir si traiciona sus bases y apoya a Artur Mas pero frena el proceso catalán que por primera vez en la historia o por lo menos es la primera vez en la que se encuentran con una posibilidad real de que pueda salir adelante así que tienen una oportunidad de hacerlo pero no la CUP se encuentra en ese dilema bueno pues ayer se le puso la alfombra roja y podría cambiar perfectamente de opinión porque ahora tienen clima para para hacerlo bien el caso es que y decía y entonces enfadaba mucho Carmelo Encinas decía no pero es que como pero pero y los recortes y como la gente está saliendo a apoyar digo pero si es irrelevante la gente está ahí es irrelevante el por qué el cómo están allí ya lo que es lo único que es indiscutible es que se le ha puesto un auténtico paseo triunfal se le ha regalado una fotografía formidable en una fecha enormemente simbólica a Artur Mas para que entre a comparecer y se le ha regalado una fecha tan simbólica como la como la de ayer así que hombre yo creo que es de una torpeza manifiesta si la justicia dice sentirse presionada la justicia fue torpe eligiendo esa fecha eso si nos creemos la teoría del la tesis de la independencia judicial en este país que yo creo que a estas alturas ya nos la cree nadie pero incluso abrazando esa tesis nos encontramos en todo caso con una justicia muy torpe eligiendo una fecha muy torpe porque si no esperaban si esperaban que no hubiera movimiento en la calle vamos era de una ingenuidad superlativa y si nos abrazamos a la otra tesis a la que dicta que finalmente esto es un movimiento del gobierno un movimiento de Mariano Rajoy es de una torpeza monumental porque lo que vimos ayer es que esto está alimentando un discurso que va a ser irrevocable que va a ser dificilísimo y decía ayer había quien atribuía estaba Tania Sánchez también en el programa en la tertulia y atribuía decía es que el Partido Popular cree que esto le beneficia electoralmente si la ceguera del Partido Popular piensa que esto le puede beneficiar electoralmente sería gravísimo porque ¿qué le puede pasar al país después de las elecciones? porque ayer vimos cómo se estaba consolidando si no lo había hecho ya que desde luego evidentemente ya estaba bastante consolidado pero vimos que se estaba consolidando un sentimiento que nos conduce desde luego a una situación absolutamente irreconciliable absolutamente irrecuperable bueno escuchas la cafetera y luego podemos entrar en el debate jurídico que tiene efectivamente una perspectiva jurídica muy interesante se debe consentir se puede consentir que el presidente de una comunidad autónoma incumpla conscientemente la ley debe la ley consentir que eso suceda o debe haber mecanismos políticos para tratar de aproximar posturas antes de que eso termine en los tribunales pero el debate jurídico también existe no nos engañemos porque evidentemente a la primera persona a la que se le debe exigir cumplir la ley es al presidente de una comunidad autónoma eso no parece que sea muy debatible ahora bien es que no solamente es un debate jurídico es que es un debate político porque si uno abre hoy las portadas de los medios de comunicación internacionales yo os invito a que vayáis a Radio Cable o conversa con algunos de los corresponsales internacionales como hemos estado haciendo nosotros estos días la perspectiva que la prensa internacional está retratando es otra es multitudinario multitudinario tal como lo recogen desde el New York Times la BBC TV5 el mensajero de Roma la Croix dice el New York Times al estilo de un desfile miles de personas apoyan al presidente catalán ante el tribunal es llevado a los tribunales por haber colocado urnas en la calle por pedir la opinión de la gente la BBC recoge Artur Mas asume ante el juez la responsabilidad por consultar a los ciudadanos TV5 Mas comparece por su rebelión democrática el mensajero 400 alcaldes acompañan al líder catalán ante el tribunal ¿qué imagen pensáis que estamos dando al mundo? ¿de verdad pensáis que estamos dando la imagen de un presidente de la generalidad que ha incumplido la ley? ¿o estamos dando la imagen de un presidente de la generalidad que colocó urnas en la calle y ha sido conducido a los tribunales por hacerlo? así que no solamente es un debate jurídico es un debate político y tiene una lectura política y la están haciendo los medios de comunicación internacionales y es de una enorme ceguera política no verlo y podemos entrar luego en el debate de sí de las leyes por supuesto las leyes hay que cumplirlas estaría bueno pero ojo no es la perspectiva que están recogiendo los medios de comunicación internacionales nos pongamos como nos pongamos bueno y ayer todo el gobierno al completo Rajoy Soraya criticaron las presiones de Artur Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirmando que toda esa movilización presionaba a los jueces se sentían presionados es verdad que ellos mismos lo habían dicho el Consejo General del Poder Judicial pero el caso es que Mariano Rajoy criticó esas presiones yo creo que lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Poder Judicial sobre las manifestaciones las amenazas y las presencias intimidatorias delante de los tribunales de justicia es absolutamente inaceptable yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con lo que ha dicho el Poder Judicial España es una democracia y vivimos en un país por fortuna de democracias el mismo mensaje que envió también Soraya Saez de Santa María una democracia se caracteriza entre otras cosas por el respeto de todos los ciudadanos al Poder Judicial y a su independencia y yo quiero recordárselo hoy a Artur Mas también quiero recordarle que a lo largo de todo este tiempo ha ido perdiendo legitimidad política que no pierda legitimidad democrática colocándose por encima de las instituciones y bueno mientras tanto lo que sí paralelamente se estaba produciendo ese enorme debate en la calle y vimos entre otros a Romeva pero diferentes políticos catalanes que también mostraron su apoyo a Artur Mas acudiendo a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Hoy lo que estamos es acompañando autoinculpándonos miles de personas porque quien está declarando es el presidente Mas pero en nombre de muchas personas que el día 9 de noviembre exigimos y practicamos nuestro derecho a democráticamente manifestarnos nos hemos reunido para defender algo muy simple pero también muy importante y muy poderoso para defender la democracia para defender las urnas y para defender el derecho a voto de los ciudadanos ¡Gracias! Por eso decía si alguien quiere o está pensando que puede rentabilizar lo que está ocurriendo en Cataluña electoralmente cometería una enorme imprudencia y un enorme error porque si hoy ya es prácticamente imposible darle la vuelta a la situación por lo menos desde luego volver al espacio en el que estábamos eso es imposible de toda no hay ninguna razón para pensar eso pero incluso negociar una salida que pudiera consistir en abrir un espacio de negociación uno o dos puntos del PIB para Cataluña buscar una fórmula parecida a la que tiene el País Vasco en fin la que fuera no lo sé una reforma constitucional lo que sea eso cada vez se está alejando también más porque se está generando el clima a marchas forzadas y lo estamos viendo crear lo estamos observando como las imágenes la iconografía como todo sigue sumando y sumando porque además no hay que engañarse desde luego la épica la tiene ganada sin ninguna duda la Generalitat Catalana la imagen la fotografía de Artur Mas rodeado por cientos de personas en las puertas de un tribunal por haber colocado urnas ese icono no lo contestas de ninguna manera así que si alguien cree que con esto puede sacar alguna rentabilidad política insisto está cometiendo una enorme imprudencia porque esta situación cada vez va a ser más difícil de gobernar escuchas la cafetera no estás sola lo que es cierto es que desde que Artur Mas ha emprendido este este camino no se habla de los recortes dicen de los recortes en Cataluña ya ya pero es que tampoco se habla de los recortes en Madrid que hoy todas las portadas están ocupadas por este asunto todas las portadas nacionales no solo las catalanas todas las portadas nacionales así que hay más de un beneficiado electoralmente con este tema porque recortes se han producido en muchos sitios bueno esto es lo que llevan básicamente las portadas porque como os digo es la imagen más poderosa es una imagen además que llevan todos a gran tamaño pero también hay otros temas jueces y fiscales se levantan contra la reforma penal del partido popular dice el periódico El País todas las organizaciones profesionales piden la suspensión de la nueva ley de enjuiciamiento criminal a la que comparan con una ley de punto final también Bruselas ofrece 3.000 millones a Turquía para atender a los refugiados bueno hay quien está interpretando que más que para atender a los refugiados se lo han ofrecido para cerrar las puertas para que los bloqueen allí para que no lleguen al resto de Europa y qué paradoja que hemos dejado de hablar de los refugiados como si se hubieran dejado de producir ayer tuvimos además nos pedía Mamen Paez que hiciéramos una mención especial y desde luego evidentemente la íbamos a hacer Mamen porque ya sabéis que es un asunto que me parece además todos los días hemos hecho algún pequeño comentario porque es que me parece muy inquietante que de pronto se hayan girado las cámaras como si hubiera dejado de ocurrir lo que está ocurriendo en el corazón de Europa los refugiados siguen llegando por decenas por cientos las playas siguen observando cuerpos de niños ahogados en las costas hemos vuelto a ver una fotografía parecida a la que vimos hace unas semanas y que provocó toda aquella movilización social pero el corazón cada vez se nos vuelve más duro los ojos cada vez miran para otro lado más y por eso claro que tenemos que poner el foco sobre esto y como dice el país ofrece 3.000 millones bueno hay que ver cuáles son las condiciones y cuáles son las exigencias para que reciba esos 3.000 millones porque si consiste en pararlos en sus y no asumir nuestra responsabilidad como lugar de acogida también el periódico El Mundo dice la justicia investiga a la Junta por otro fraude a la Unión Europea dice la justicia está investigando presuntas irregularidades por parte de la Junta de Andalucía en la gestión de 185 millones en fondos europeos dice el periódico El Mundo y en el periódico La Razón que no llevaban solamente el asunto de Cataluña dice Jiménez Bartlett gana el planeta con hombres desnudos la gran dama de la novela negra consigue el galardón el cineasta Sánchez Arevalo dice queda finalista con La Isla de Alís dice el periódico La Razón bueno escuchas La Cafetera programas y sonidos know where old bitch of all these you can take my hand please don't leave without pay for reason let's strive to control to be too strange cause now it's the time to be brave we won't get back to what you can it don't break Quiero que ahora se levanten todos Que se levanten todos de sus sillones Quiero que se levanten todos Y que vayan a sus ventanas Que las abran Y que saquen la cabeza gritando Estoy más que harto Y no quiero seguir soportándolo Quiero que se pongan todos en pie ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando Estoy más que harto Y no quiero seguir soportándolo En lo de Cataluña Al final Tengo una sensación No soy catalán Es de segundas Y de hecho no vivo ya ni en España O sea, soy de segunda y tercera Aunque tengo familia allí Me sorprende Lo torpe que estaba siendo el PP Lo mal que estaba siendo Y ayer leí un tuit de Gerardo Tercer Un tuitero Y me quedé sorprendido Y me quedé sorprendido porque Tiene más sentido De lo que parece Ese tuit decía Algo así como Desde memoria ¿Os imagináis Qué más lo tendría que estar pasando Rajoy y más Si tuvieran que hablar de la corrupción En vez de Cataluña? ¿La verdad el que va a traer personas al PP vasco Es el que está impuntado por corrupción? De hecho está a la espera de juicios Si no me equivoco Buenos días Maese Es tan honda e intensa La preocupación del PP Por la sanidad Que les da Para que el ministro Sea ministro de sanidad Presidente del PP de Euskadi Y si hace falta Hombre orquesta Lo que sea menester Bueno, 627-002-002 El número de teléfono Donde tenéis un WhatsApp Y podéis dejar allí Vuestros mensajes de audio A través de WhatsApp 627-002-002 Y los voy lanzando En el programa Cada uno es Dueño de sus palabras El gobernante de su alma Buenos días Resistencia Llevo desde que tengo uso y razón Escuchando hablar de la democracia Democracia para acá Democracia para allá Pero Verla Lo que es verla No la he visto Bueno, muchísimas gracias a todos Nos vamos a marchar con esto Hoy es viernes El último día de la semana Hemos agotado una semana Hemos agotado una semana Pero por delante Un fin de semana largo Para descansar Todavía queda una jornada Todavía uno puede llegar a la oficina Y tener que soportar Alguno de esos jefes Que Babean ante los fuertes Y son petulantes Y son petulantes con los débiles Pero Después viene el fin de semana Descansamos y olvidamos Lo que nos ocurre Y así Se van cerrando los días Y vamos consumiendo nuestra vida Y vamos buscando el dinero Para comprar Mierdas que no necesitamos Nos vamos Mañana más Gracias a todos Adiós Adiós Quiero en el club de la lucha Los más fuertes Y más listos de la zona Veo mucho potencial Pero está desperdiciado Toda una generación Trabajando en gasolineras Sirviendo mesas O siendo esclavos oficinistas La publicidad nos hace desear Coches y ropas Tenemos empleos que odiamos Para comprar mierda Que no necesitamos Somos los hijos malditos De la historia Desarraigados Y sin objetivos No hemos sufrido Una gran guerra Ni una depresión Nuestra guerra Es la guerra espiritual Nuestra gran depresión Es nuestra vida Crecimos con la televisión Que nos hizo creer Que algún día Seríamos millonarios Dioses del cine O estrellas del rock Pero no lo seremos Y poco a poco Lo entendemos Lo que hace Que estemos muy cabreados Si lo que se ha dicho Es realmente interesante Entonces que se valore No como una especie De palabra de Dios Pero sencillamente Como una palabra De un ser humano Preocupado con el ser humano ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.